Que bonito es imaginar, caminados por la orilla de la mar Que bonito es estar solos y solos, amándonos bajo las estrellas Que bonito es, señor, conmigo, los índices, cosas que yo no me dejo en respetar Que bonito es, señor, conmigo, los índices, cosas que yo no me dejo en respetar Que bonito es estar solos y solos, amándonos bajo las estrellas Que bonito es estar solos y solos, amándonos bajo las estrellas Que bonito es estar solos y solos, amándonos bajo las estrellas Que bonito es imaginar, caminados por la orilla de la mar Que bonito es estar solos y solos, amándonos bajo las estrellas Que bonito es, señor, conmigo, los índices, cosas que yo no me dejo en respetar Que bonito es, señor, conmigo, los índices, cosas que yo no me dejo en respetar Que bonito es, señor, conmigo, los índices, cosas que yo no me dejo en respetar D Componite,ами dos índices, cosas que yo no me dejo en respetar ¿De hvor inicio te gusta, puedes amar? Cómo? Y esto que yo no me dejo, que me deja no escraer Gracias por ver el video.